¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No, porque es una historia muy larga, pero hasta hace ahora, tenía un novio hace cuatro años y él es argentino, yo no lo soy, yo soy de España. O sea que es mala persona como todos nosotros, algo así. No, pero no lo sé, lo digo porque él tiene una familia aquí, para contarle, yo estoy aquí sola y sus padres viven a cuatro cuadras, es importante para, y se lo cuento muy rápido. Total, que yo cuando me mudé a vivir aquí sola, sola, yo me mudé a vivir sola, él tuvo que venirse como refugiado en mi casa de la familia psicópata que tiene. Cuando digo psicópata, lo digo, estudio medicina, o sea, es una familia psicópata en serio. ¿Estudiaste psicología? Sí, mi padre es, mi padre es psiquiatra, o sea, literalmente ha visto las conversaciones que yo he tenido con esas personas, me dicen... Sí, todos tenemos psicópatas dentro de las familias, por eso lo mejor es ser casi como huérfano. Bueno, pero esa familia, toda esa familia es psicópata. Sí, la mitad de la Argentina y gran parte de Brasil vota como psicópatas. La hermana mayor, a los 18 años, el mismo día que cumplió 18 años, se fue a vivir sola sin tener nada, porque no podía soportarles, no podía soportarles, bueno, pero para qué ponerlo en contexto. Entonces, se vino de refugio... No te apures, contame tranquila. ¿Acá donde vivís vos? Claro, donde vivo yo. Él vino a mi casa un día, supuestamente. Sí. Un día. Él mide metros setenta y... casi metro ochenta, y pesaba cuarenta y cinco kilos. Yo mido metros cincuenta y peso cincuenta y cinco kilos, y no soy gorda. Imagínense lo huesudo que era él. Vivía llorando todos los días, porque no le dejaban estudiar, no le dejaban trabajar tranquilo, no le dejaban tener vida normal. Vivía... ya te digo. Bueno. Entonces, se vino a quedar un día a mi casa, a llorarme. La madre, es una señora psicópata que quiere hacer pensar, porque es súper católica, entonces quiere hacer pensar que tiene la familia perfecta, no la tiene. Se ofendió con él y le empezó a romper cosas de su cuarto. Agarró, le abrió el cuarto y le empezó a romper cosas, entonces yo le dije, Nicolás, no puedes vivir así. Ah, se llama Nicolás, además. Sí, se llama Nicolás, sí. Y entonces, vino a mi casa supuestamente un tiempo. Ese tiempo se hicieron tres años. ¡Guau! Y nunca se fue. Cuando yo le pedí, por favor, muchas veces... Que se vaya. Pero no por maldad, sino porque yo nunca... O sea, no estaban mis planes vivir con él. No estaban los planes de mis papás. No estaba... ¿Entiendes? No me corresponde a mí. Aparte que él es ingeniero en sistemas. Yo soy estudiante de medicina, pero él es ingeniero en sistemas. Él gana mucho dinero. O sea, no tenía la necesidad de venir a mi casa. ¿Entiendes? Ajá. ¿Y vos haces terapia? No, tengo que hacerla. Iba a... Estaba... Estaba... Fui a un psiquiatra, porque yo tengo como tendencia a estar triste. Y me dijo, no, que estaba sana. Y me dijo, le hablé, fui como cuatro veces. ¿Tienes tendencias depresivas? No, 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 a estar triste. Como estoy aquí sola, él no escucha, ¿no? Nunca te escucha, nunca, nunca te escucho. Jamás me escuchó. Me doy cuenta por la velocidad a la que hablas. Ay, perdón. Bueno, no escucha, no escucha nunca. Es como si tuvieras que decir todo de golpe. Claro, porque no escucha. Te da dos minutos para hablar. Cinco ya es mucho. Nunca te da más. Entonces, nada, el psiquiatra me dijo que estaba muy bien, que no tenía ningún problema mental, que no tenía... Y yo le dije, por favor, le digo, no puedo hacer terapia con usted. Le digo, porque era un señor muy... Muy estilo abuelito. Un señor que parecía Papá Noel. Entonces me daba como mucha ternura y era un señor muy inteligente. A mí, entonces me gustaba mucho hablar con él porque le escuchaba. Pero me dijo que no, que estaba muy bien y que no me iba a hacer perder tiempo porque no tenía nada. Y a un psicólogo, la verdad que nunca me he puesto a buscar debería. Mis primas son psicólogas y hablo con ellas todos los días. ¿Lacanianas o freudianas? Son de Freud. ¿Las dos? No, no. Una es de Freud y otra es conductista. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Conductista? Puede ser. Terapia conductista. Bueno. Pero con una hablo siempre. Nunca una gestáltica. Es otro tipo de terapia. No, perdóneme. En medicina no se hablan de Freud, pero no mucho más. Pero no de Perth, de Young, de Rage. No, no, no. Disculpenme. Mira que me gusta conocerle un montón de cosas, pero no. Mi prima me pasa alguna vez papers de escritores y de... Bueno, no importa. Bueno, le cuento. Bueno, entonces... Con que sea austríaco y tenga anteojos y barbas, ya alcanza. Ah, bien. Perfecto. Ese es el parámetro. Bueno, entonces... Está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estuve bien aquí. Yo el año pasado le dije, por favor, ¿por qué? ¿Qué pasa? La madre viene a mi casa. Me tocaba el timbre. Esto es verídico. Y qué pena que se me apagó el teléfono porque se lo enseñaría. Tres de la mañana. Y un día martes a tocar el timbre que la escuche yo. Porque sabe que su hijo no la escucha. Entonces venía, su hijo enojado se iba al cuarto. O sea, le abría el... Él le abría el timbre. ¿Y quién tenía que estar ahí escuchándolo a la señora? Voz a la madre. La señora hace dos cumpleaños se enfadó con él porque no le... La señora cocina muy mal. Cocina muy mal. Y había hecho unas pixetas y las había hecho tan mal que estaba toda la masa cruda. Vio que cuando está tan cruda se hunde para adentro. Bueno, se habían hecho como huecos y parecían donuts. Entonces, Nicolás se rió de eso, pero no burlándose. Se rió de lo cómico de la situación. Y entonces estábamos con los grupos de amigos. Ah, porque esto era otra. No podíamos festejar el cumpleaños en mi casa porque tenía que ser en su casa. Y él se tenía que levantar a las 7 de la mañana porque en su casa es tradición desayunar juntos. Los 20, malditos, 26 años. Pero no sé qué. Tenía que irse a las 7 de la mañana a su casa para que le hagan el desayunito. Fingir que vivía en su casa... ¿Qué edad tiene, Nicolás? 26. ¿Y vos? 24. Fingir que... Parezco mayor, es que estoy destrozada. Yo no dije nada de eso. Pero sí, yo me doy cuenta. No dije absolutamente nada de eso. Por ejemplo, fingía en la habitación de la hermana pequeña que vivía todavía en esa casa y le traía a la madre la media luna y el... O sea, uno entiende que se está dando cuenta que no son... O por lo menos para mí no son... No son relaciones sociales. ¿Viniste a estudiar acá? Sí, fui a un intercambio. Vine a un intercambio. Igual es una cosa muy... ¿Eh? ¿Como intercambio cultural? No, como intercambio con la facultad. Y porque a mí me gustaba mucho Argentina y le había pedido muchas veces a mis padres que me traigan de vacaciones pero como las vacaciones de ustedes, para nosotros, nuestras vacaciones es el invierno de ustedes pues la verdad que mis padres no querían venir al invierno, a Argentina. ¿De dónde viniste? ¿Qué? ¿Desde dónde viniste? Madrid. ¿No tenés acento español? Ya llevo aquí 5 años, me 16. Y aparte tengo abuelo japonés. Sí, pero no tenés ningún acento europeo. Al contrario, tenés más acento latino que europeo. Sí, mis padres vivieron también muchos años en Ecuador. Puede ser por eso. Quizá le parece. Y porque cuando llegué aquí... ¿Cómo te cae Correa? A mí me cae bien Correa. Qué grande, bueno. Ah, ah. Por eso les dije a mí. A mí me cae bien Correa pero me cae mal Chevron. ¿Chebron? Sí, pero Chevron. Pero Correa no es más Chevron. Por eso te digo. A mí me cae bien Correa pero me cae mal Chevron. Es una contradicción pero capaz que no lo es. O sea, me caen bien muchas cosas de Correa. Sí, a mí la verdad que me gusta mucho la forma de pensar de Correa. Me pareció que fue bastante lógico con lo que decía y hacía. Correa que no es muy común en políticos. A mí la verdad que me gustó bastante. Andaba en bicicleta y no financiera como hacen acá. Claro. A mí me gustaba bastante. Bueno, entonces lo termino de contar muy rápido. O sea, para que veas que había...